Sergio Peña habla de Oliver Sone en entrevista, en el programa Entre Ceja y Ceja, el mediocampista de la Blanquirroja habló de una forma quizá un poco despectiva, acerca de cómo tratan los peruanos a Oliver Sone. Te aseguro que la gente les preguntas cómo juega Oliver, no saben, no saben, y lo aman sin ni siquiera haberlo visto, sin jugar un minuto. Pero no pienso que esté mal, pero sí pienso que está mal que le falten el respeto a los que lo están haciendo, como Aldo, como Luis. Sone lleva desde septiembre perteneciendo al equipo ideal de la Superliga de Dinamarca, siendo el mejor lateral derecho de la liga. Son válidas las declaraciones de Peña sabiendo él.